Lo más importante para las mujeres embarazadas es que estén en un lugar donde se les brinde las condiciones necesarias, así podrán cuidar la salud del pequeño que está por nacer. Está muy bonito porque hay más posibilidades, porque han puesto cosas buenas para protegerles de tantas enfermedades. Muy agradecidas porque es un gran apoyo para nosotros, una gran ayuda porque en las comunidades a veces hasta se nos mueran los bebés. En el municipio de Condé, Guestelí, se inauguró el mejoramiento de la casa materna, ubicada en el hospital primario Alamaría López, lo que facilitará atender a las futuras madres en el momento oportuno de su parto. Las mujeres de los lugares más difíciles puedan acceder a un lugar más cercano a la atención del parto, y esto viene a incidir en la atención adecuada a ellas y también a sus bebés y evitar complicaciones y muertes. Hemos visto una casa materna, renovada, como nueva. Por eso yo creo que las hermanas envasadas, que se encuentran muy contentas con estas facilidades, que están muy tranquilas de su espera, de sus bebés. Más de 345 mil córdobas fue la inversión de esta obra, financiados por la Embajada de China, Taiwán y el gobierno de Nicaragua. Con imágenes de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva.